Pues aquí estamos una vez más en el canal de Benzi Show, en la cocina de Benzi, como ustedes le quieran decir y lo que voy a hacer ahora es una ensalada verde con atún, no es una ensalada de atún porque es más ensalada que atún, atún nada más va a ser una pequeña lata, la más chiquita y por eso les digo que siempre es bueno hacer una ensalada grandecita y guardarla, hoy hice esta ensalada grande, una vasija, es como para 5 porciones, ya me comí una hoy y me queda como para 4 porciones, ahorita voy a agarrar para la cena, mañana para la comida y cena y me queda un poquito más para pasado mañana, puede que sí, puede que no, nada más lo que voy a hacer es vaciar un poquito de ensalada aquí, luego voy a vaciar el atún y a revolver todo bien padre. Y bueno pues como ya abrí la lata de atún, ahora lo único que voy a hacer es vaciar de mi container grande, de mi traste, de mi tope, como ustedes le quieran decir, una cantidad considerable, que digan me voy a llenar, no me voy a quedar con hambre, pero tampoco voy a quedar muy, muy, muy llena, recuerden que es la cena y no pueden quedar muy, muy llenos. Un poquito más, porque yo es mi cena, pero todavía me voy a ir a trabajar y voy a regresar tarde, ok, bueno, ahí está ya mi, lo que es de la, lo que me voy haciendo, la ensalada verde, la green salad y el shomilata de atún o de tuna y como ya saben que es dieta, pues obviamente no lleva, este, mayonesa ni nada por el estilo, ni siquiera light y siempre cuando hago ensalada le echo un chorrito de aceite de oliva, vinagre, pero como todo eso ya se lo eché aquí a la, a la, a la ensalada, miren, hasta tiene juguito, miren, pues ahí ya lleva, miren, tiene un juguito de limón y todo que está muy rico, pues ya no le echo más porque ahí ya lleva, y lleva todo, tomate, tomate rojitos, este es tomate sherry, le llaman sinaloa, es, mmm, tomate uva, le llaman acá, mmm, cebolla morada, las dos bases de lechuga, el keo, pero lleva tantas cosas, bueno, así de fácil ya quedó la ensalada, listísima, y si no estuviera la cámara, créanme que me la comería así aquí en el, en el mismo contener que la estoy haciendo, pero pues como va a ver, cámara, tiene que ser un poquito mejor, este ya tiene pedacitos de jalapeño, por eso ya no le pongo más picante, como eso que se ve aquí, es jalapeño de los mismos curtidos que yo hago, los corto en cuadritos y se los agrego, por eso es que esto sabe tan rico y delicioso. Y pues bueno, esta va a ser mi cena, por ejemplo, si la ensalada no tuviera pepinos, yo cortaba unas rodajas de pepinos y se la pusiera a toda la orilla, así, toda la orilla del, del plato, del platillo, de la ensalada, sirve como decoración, se llama rico para cuando lo vea o si vas a comer con alguien y dice, mmm, que rico, se antoja más, pero como esto ya trae dentro, ya no es necesario ponerle más. Esta va a ser mi cena, ahorita a las 9.45 de la noche, casi 10, y me voy a llevar mi bote de piña, normalmente es uno más grande, pero ahorita compré este ya cortado, este se me lo voy a llevar para mi snack, último snack, este como va a ser como las 2 de la mañana, terminando de trabajar, mi snack, en lo que vengo manejando la casa, me desmaquillo y todo, ya lo alcanzo a digerir, me vengo durmiendo como son las 3 y media, ya se alcanza a digerir. Por eso yo puedo cenar ahorita, esto medio pesado se puede decir, porque si son las 10, 11, 12, 1, 2, 3, como, bueno, son 5 horas, 5 horas y media que faltan para que yo me duerma, por eso alcanzo a comerme esto, y al rato me alcanzo a comer mi bote de piña, de hecho le voy a tener que tomar una foto a esta ensalada, porque todo lo que estoy haciendo al día de hoy, lo voy a postear en Facebook el día de mañana, voy a tomarle la foto. Bueno, ya que tomé ahora sí la foto, ya puedo disfrutar de esta rica ensalada, y obviamente acompañada, no la botella entera, por lo regular es la mitad de agua nada más, pueden tomarse un poquito antes y un poquito después, y durante, cuando son los snacks, ahí se acompañan también con agua, para que no se tomen toda el agua también a las horas de la comida, no es bueno. El cuerpo ocupa, por eso se agrega saliva, la saliva se necesita para digerir más los alimentos, y si uno toma agua después del alimento, adelgaza la saliva, y el cuerpo batalla un poquito más para digerir los alimentos, por eso los refrescos son malísimos, las aguas de sabores, pero pues bueno, hay mucha gente que me incluye, nos gusta, pero pues no debemos hacerlo, pero mucha gente sí lo hace. Bueno, ahora, ha de disfrutar de esta rica ensaladita. Riquísima. No le falta nada. Si alguien no está a dieta, le puede poner mayonesa, con galletitas saladas, te haría riquísima. Y con tostadas me sabe rica, pero con galletitas saladas sabe más rico. Pero, lo que queda de un azar, con el juguito de limón, el vinagre, y el jugo de limón, vinagre. Ay, ya se me va el avión. O sea, se lo mencioné. Hola aceite de olivo, con estas tres cosas, lo tiene. Y como lleva sal, lleva pimienta, o sea, ya con eso. De más. Y el juguito que se le ha sonado. Eso con una cucharita o fuera de cámara. Bueno, hasta en la cámara, miren. Qué rico el juguito. No le doy. ¿Quieren? O sea, háganse el suyo, ¿verdad? Con pernoa. Otro poquito. Bueno, pues, este tengo que comer fuera de cámara para poder masticar más a gusto, más veces. Porque, eso también es bien importante, masticar mucho, para que el cuerpo trabaje menos, se dijera más rápido, que el cuerpo agarre lo que tiene que agarrar. Y, pues, ya viene lo que nos sirve, ¿verdad? Bueno, este nada más recuerden que todo es dependiendo de los horarios en que se levantan y en que se acuestan. La que hora desayunan, la que hora cenan, sacan a la mitad, ahí va la comida. Y en medio de esas van los snacks, ¿ok? Para que no se hagan bolas y más o menos sepan cómo hacerle, ¿verdad? Bueno, porque yo como tarde, porque, pues, me levanto tarde. Bueno, pues, esta fue la ensaladita verde con atún el día de hoy. Los dejo y ya próximamente les estaré compartiendo más por ahí, ¿ok? Esto lo estoy haciendo porque hay personas que me piden que les dé toda la receta para un día. Le digo, pues, mejor voy a subir fotos. Así es de que ya voy a empezar en Facebook a subir fotos de mis comidas diarias, ¿ok? Nos vemos prontito. Venga a la vista. Besitos. Bye, bye.